¡Hola mis chicas bellas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de Milado Beauty. Mi nombre es Stacy y tenemos un videito nuevo como cada miércoles y como cada sábado. Y el día de hoy les contaré qué productos nos trae la nueva colección de la marca Catrice. Y se trata de la colección Neonature que está inspirada en la naturaleza y sus paisajes. Y les quiero adelantar un poquito, tiene unos tonos verdosos increíbles. Y unos tonos rojizos alucinantes. En verdad chicas, les va a encantar esta colección. Así es que si desean ver qué productos nos trae esta colección, tomen asiento chicas y chicos porque vamos a comenzar. Y el primer producto que quiero mostrarles es este rubor. Y antes de mencionar las características, primero quería comentarles un poquito acerca del empaque. Que escuchen. Es así chicas de maderita. Es más, en la página web de Catrice leí que los empaques eran de bambú. Así es que desde ya los empaques son súper novedosos. Y los colores también chicas ya lo van a ver a continuación. Y como les digo, miren. Y se abre de esta manera. Miren qué bello. Y también tiene aquí un imán que hace que el producto, de repente si lo llevas en la cosmetiquera, no se esté abriendo. Así es que, escuchan. Tienen ese imán. Y el rubor. Quiero que vean el hermoso rubor. Es un tono rosadito en acabado mate. Y justamente es el que llevo el día de hoy en mis mejillas. Y me parece que combina súper bien con todos los tonos de esta colección. Y ahora tenemos dos tríos de sombras. Unos en tonos verdosos y otra en tonos plomizos. Y ambas tienen sombras en acabado mate y en acabado satinado. Y también viene con un aplicador de esponjita. Y quiero que vean la pigmentación. Y la colección también trae tres hermosos labiales. Y es el mismo material del empaque del rubor. Así de bambú. Y pueden ver el tono de cada labial aquí en la parte inferior. Y chicas, ya hice el swatch de cada uno. Y como verán son unos tonos bellísimos. Tienen un acabado satinadito. Y a continuación me probaré cada uno en mis labios. Y ya cambié el tono de mis labios. Y quería contarles que esta colección también trae tres delineadores de labios. Y son retráctiles. Y cada delineador combina perfectamente con los tonos de cada labial. Ya lo verán a la hora que haga la demostración. Y como dato adicional quería contarles. Que no solamente estos delineadores sirven para poder perfilar los labios. Sino también son tan cremositos. Que puedes maquillar el labio solamente con este delineador. Y luego ya puedes utilizar un labial. Entonces esto hará que definitivamente te pueda durar mucho más el maquillaje. Y ya quiero que vean los tonos de cada perfilador. Y ya quiero que vean los tonos de cada uno. Y como habrán visto los delineadores tienen acabado mate y son hermosísimos. Y por último quería comentarles que esta colección también trae cuatro hermosos esmaltes. Y vienen en tonos rojizos, verdecitos, champán. Y a continuación verán de cerca un poquito cada color. Y estos han sido los 13 productos de la colección Neonature de la marca Catrice. Y los detalles de cada producto, las descripciones y los precios. Lo voy a estar adjuntando aquí abajo en la cajita de información. Al igual que las tiendas donde pueden encontrar esta colección. Si te gustó este video no olvides regalarme un dedito arriba. Y cuéntame en los comentarios si de repente quisieras un tutorial de maquillaje. Con los productos de la colección Neonature de la marca Catrice. Además también te puedes suscribir a mi canal en el botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscribirse. Que por cierto es completamente gratis. Y por último te invito también a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Porque tengo Facebook, Snapchat e Instagram. Y en las tres redes sociales me encuentras como Milado Beauty. Y chicas esto ha sido todo por el día de hoy. Saben que las mega quiero. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.